Aunque el presidente Nicolás Maduro no ofreció mayores detalles de dónde se llevará a cabo este encuentro, quien representará a la administración estadounidense, aseguró que su gobierno reactivará los diálogos con Estados Unidos el próximo miércoles y que por parte de Venezuela estará el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el actual gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Recordemos que estas conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración de Joe Biden se habían mantenido con total hermetismo, prácticamente en secreto y gracias a la mediación de Catar, tras las cuales se logró el intercambio de prisioneros en diciembre de 2023 con la liberación del empresario colombiano Alex Saab, que desde Venezuela se denunciaba era un diplomático venezolano secuestrado por Estados Unidos, pero que en Estados Unidos se le procesaba por lavado de capitales. En Venezuela ocurrió la liberación de 36 considerados presos políticos, 12 de ellos ciudadanos estadounidenses que pudieron volver a su hogar. El presidente Nicolás Maduro dijo que Estados Unidos tenía dos meses haciéndole esta propuesta de renuevar los diálogos y había decidido aceptarla públicamente, pues de ahora en adelante estas conversaciones, asegura, ya no serían en privado. Hace pocos días, tras un recorrido por la empresa mixta petrolera PetroBoscano, ubicada en el estado Zulia, el presidente Nicolás Maduro también invitó a los inversionistas norteamericanos a venir a Venezuela e invertir en los campos petroleros, asegurando que en Venezuela estaba el crudo que necesitaban las refinerías norteamericanas. Recordemos que todo esto sucede a las puertas de una elección presidencial en Venezuela el próximo 28 de julio.